En breve la salida, allá mal parado el suramericano, aquí está la salida, Bustin K por dentro y también está allí Golden Piani, demuestra velocidad Golden Piani, segundo Bustin K, después va corriendo el suramericano y viene avanzando el transformador y afuera Conquista Orca, busca el punto de los mil metros, allá va Golden Piani con tres largos el transformador, Bustin K con Conquista Orca, después suramericano por el medio Dominos, Super Atlantis en la parte interior está también Rute Young en la punta Golden Piani, los 7.50 afuera está avanzando Conquista Orca, en el tercer puesto se está moviendo por el medio allí, ejemplo Bustin K está dentro del transformador, después suramericano, entran los 525 Golden Piani con dos en la buena, Conquista Orca avanza en el segundo Bustin K, en el tercero cuarto afuera está Dionisio, aquí en la recta 350 Golden Piani en el comando y aparece en la parte adentro del ejemplar buscando camino Conquista Orca, Golden Piani defiende la punta Conquista Orca y Dominos está presentándose afuera adentro Conquista Orca, domina la carrera Bustin K, domina la carrera Bustin K y afuera está avanzando Rominos, Rominos por fuera, Rominos en claro, segundo Conquista Orca, después Bustin K, con Lempiani, con el emplazú por el atlante y después suramericano, más atrás está llegando también allá en el último lugar el transformador.